Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una creepypasta de Minecraft, bueno corre creepypasta, hola, soy Steve y soy la gobernadora de una aldea bastante pequeña, yo y los aldeanos vivíamos tranquila y pacíficamente pero todo cambió en ese ataque, un día nos llegó la información de que iba a haber un ataque y en cuanto los aldeanos se enteraron entraron en pánico unos días antes del ataque, ya teníamos todo listo, ya teníamos armas, las armaduras y los gold de playa y los aldeanos ya habían evacuado la aldea y una bruja nos iba a ayudar con sus puertas. Y en cuanto empezó el ataque algunos de los gold de playa empezaron a morir, la bruja estaba gravemente afectada y yo tenía poca vida y empezaron a destruir las casas y después fueron a donde los aldeanos y los empezaron a matar los endermans y los creepers, las arañas y toda amenaza que estuvo y acabo con todo en esa zona, estoy escribiendo esto porque no me queda mucho tiempo de vida y estoy a punto de morir, pero al menos estaré con mis aldeanos. Bueno si les gustó la creepypasta, tenle like, bueno bien saludos hasta